El Banco de España, con todo el lío que se ha montado en torno al asunto de las cajas, está dando una imagen muy mala al conjunto de la ciudadanía. Se supone precisamente que esta institución, nacida en el año 1856, es la garante de que las cosas funcionen bien en nuestro sistema bancario. Ellos controlan, o se supone que lo hacen, las transacciones entre entidades, los resultados de los bancos y cajas, las cuentas, los resultados, pues desde luego con las cajas de ahorros o la voz supervisora ha dejado mucho que desear. Se habla ahora de que Bankia tiene un agujero de más de 2.000 millones de euros. Pues bien, hace pocas semanas el propio Banco de España autorizó a los directivos de Bankia a cobrar los bonus de la entidad. Es decir, que ni se había percatado ni se habían percatado de la terrible situación de la entidad y estaba permitiendo a sus directivos recibir los incentivos. No se trata únicamente, como ahora está haciendo un sector de la política española, de acusar al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, de haber trampeado las cifras de Caja Madrid para que Rato se hiciera cargo de ella. Sino más bien es ir a la base del problema. Si el Banco de España es o no es capaz de cumplir su misión. Desde que perdió las competencias de emisión monopolística del dinero a favor de la Unión Europea y el euro, las funciones de supervisión que se le atribuyen parece que las realiza mejor el propio Banco Central Europeo que el nuestro. Los gestores actuales con el peculiar mazo a la cabeza no han visto o no han sabido ver la situación real de las cajas con los activos tóxicos financieros. Si el Banco de España va a tener capacidad de revisión a las nuevas entidades que surjan tras las fusiones ya anunciadas, se espera al menos que lo haga con diligencia. Y no es eso precisamente lo que ha hecho nuestro Banco Nacional.